Malawi es un país de 12 millones de habitantes, formado por una estrecha franja de tierras mesetarias que se extienden al oeste del lago Malawi hasta alcanzar las fronteras de Zambia y Mozambique. Malawi es el tercer país africano con más alto porcentaje de SIDA, detrás de Mozambique y Congo. Uno de cada cuatro niños muere antes de cumplir los cinco años y la esperanza de vida de un malabiano es de 36 años. Aquí en Malawi no se puede separar la pobreza del SIDA porque un país que es de naturaleza muy pobre, con el problema del SIDA se ha empobrecido al extremo. Las familias están destruyéndose. En este momento son 40% los afectados del SIDA, con cerca de un millón de huérfanos y esto afecta a toda la sociedad, pobre de por sí, sin recursos humanos.